Por cohecho, por lavado de dinero a nivel federal, porque en términos de la ley de responsabilidad de los servidores públicos, pues ya habrá pasado, ya habrá prescrito la acción, pero en materia penal no, y no por estos conceptos. Sí, quiero decirles qué es lo que vamos a hacer, para ver si ahí explica, porque lo único que está haciendo ahora es lanzar una acusación para ver si con eso se reparte un poquito el escándalo, pero la gran diferencia es que Tony siempre ha dicho lo que tiene, Tony siempre ha transparentado su patrimonio, sus bienes, y Tony, en consecuencia, está limpio, y ya lo investigaron, que era la petición vehemente de estos impolutos priistas que estaban tan indignados de cómo es posible, pues ya lo investigaron, y lo investigó la Procuraduría General de la República, de un gobierno del PRI. Así que, dicho lo anterior, no sé si ustedes tienen un comentario adicional, y así estaban diciendo que por qué no abrimos las casas a la de tres. Punto número uno, qué poco original son. Esto lo hizo Héctor Yunes Landa, el domingo, en el debate de Veracruz en Veracruz, y ese fue el rato que me mandé, le cruzó a Miguel Ángel Yunes Linares, ¿no? Entonces, un poquito más de originalidad, hombre. O esto que fue, por lo menos que dejen pasarse como los tres años, y entonces ya me dio su olvido, pero esto es el domingo pasado, hombre. Mi abuela, perdón, anda muy mal su equipo, anda muy mal su equipo. O sea, a ver si antes de que termine mi intervención, podemos poner el video de su jefe de campaña. El día que me vayan a hacer a mí, un gozo, de esos me dicen, andar golpeando a mujeres policiales. Andan muy mal. Pero bueno, dicen, vamos a ver las casas. ¿A cuál de las 45 casas va a abrir? ¿Cuál de las 45 casas que tiene va a abrir? Y ya se jure en salud, dicen, ah, y por cierto, me va a decir que hay en otra. Así que a dar la conciencia. Y se van a meter con... ¿Quién se va a meter con qué? Miren lo que pasa, al respecto les voy a platicar. Así como nosotros tenemos un guardón, ellos tienen el suyo. Lo que pasa es que en el nuestro, nos trabajamos, tomamos decisiones, hay mística y nos divertimos. En el de ellos se hacen bolas y filtran cosas. Y además son muy tenebrosos. Y por eso es que se filtró que andaban ellos queriendo armar una suerte como de conversación, ¿no? De una conferencia telefónica que iban a ellos a revelar ellos mismos. Comienzan, ¿ya ven conocido que están estudiando? Son de veras. Y el mastermind detrás de todo se llama Hugo Schellers. Si lo conocen ustedes, decía, oye, puede ser lo que más confianza que tengan. Entonces, de veras creen que somos nuevos, hombre. Entonces, ellos ya están calentando la clase. Y van a ver que ellos mismos preparando su material y luego soltando y luego quejarse, tirarse al piso. Ya los conocemos, ¿no? Entonces, yo hasta aquí la dejo. Preparen el video nada más para que se pueda observar la foto. Y niños se lo tienen por ahí de armenta. Y con esto, pues pasamos a las preguntas que ustedes tengan. ¿Quién está? Mira, mira, qué bonito. Esto fue Pecama Chalco, ¿no? Cuando habían aprendido a los chavos que estaban repartiendo para grabar. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, mira para grabar.